Pues yo creo que como lo habéis visto todo, en una primera parte que me ha encantado, un equipo valiente, jugando entre secciones rápido, defendiendo alto, que hemos tenido cuatro ocasiones clarísimas de gol, hemos recibido la primera vuelta desde lejos del 30 y algo, pero en la segunda parte es la primera jugada del partido, nos ha hecho un gol y eso nos ha bloqueado, un momento de bloqueo, de esa última ocasión de ellos que nos hemos hecho gol, la primera parte también, y luego nos hemos recibido el gol y nos hemos bloqueado y nos ha costado un poquito más, es verdad que tampoco hemos recibido, porque ha sido una versión de trabajo, un remate y tal, pero ya hemos generado ya lo que teníamos que hacer, un poquito de recitación, un poquito de aquello, de que no hablábamos y tal, y eso es lo que nos ha costado. Se lo dice, se lo decía a Maurio de la obra, que bueno, vengo un penitenciario en la previa, que quería que el rival, que viniera Villanueva, se fuera de aquí con la asociación de que ha sido muy complicado ganar, él reconocía que ha sido así, al menos por esa parte positivo, ¿no? Yo creo que se va a hablar de un hombre muy afortunado, porque se ha contado tres puntos, que el comportamiento moral de este equipo no ha sido lo que ha sido. Bueno, pues ahora no he tenido como para el rellantear, pero la primera parte ya salió mal, eso así, es que no hay otro, y es la primera cosa que ha encontrado un poco, y ya está. Bueno, pues esto pudo, y ahora que cambiar, ¿no? En medio de la necesidad de cambiar eso, que a veces vamos a los híricos y no tenemos que sentir bloqueo, impresión. Entonces, esa es mi tarea, desde ahora mismo, cambiar eso, cambiar ese bloqueo, de igual lo que salimos, de igual lo que tengamos, que necesitamos seguir siendo los mismos, que no sea la primera parte. Alberto, ¿crees que a Villanueva no me sé solo le ha faltado un de guía o algo ha sido algo más? Bueno, nos ha faltado 43, 44 minutos de personalidad, en la segunda parte, que hemos recibido un golpe en casa. Me equivocado, ya, no pasa nada, nos hemos metido a placer y ha hecho un grandísimo partido. Juan Quirini me está haciendo una primera parte espectacular, y es uno de los mejores de los golpes, y es uno de los mejores de los golpes. Le ha faltado a Villanueva no verse, y necesito trabajar, que da igual lo que pasa en el partido, nosotros tenemos que seguir siendo los mismos. Los mismos de la primera parte, que además, hemos sido un gran equipo. Y a partir de ahí, pues, creo que... Hablabas de un momento moral, o que estábamos también ahora, que está en otra dinámica, te metes en ese gol en el 46, y eres capaz de darle una vuelta. No sé si pesa mucho ese lesánico, ¿no?, que a lo mejor hay en el actual. Ha pesado, ha pesado. Yo he hecho que estaba en un gran momento antes del partido, y en el descanso, yo creo que con las ocasiones paridas, nos ha pesado. Pues, la vez se pesa, tenemos que dejar de mirar la clasificación, ¿eh? Necesitamos dejar de mirar la clasificación, lo hago, a favor, lo que es, 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 lo que es. De pensar en la clasificación, ni por favor, ni contra, ni no sé qué, ni no sé cuándo. Y los acechos, los decechos, los rellados, y los rellados son en la partida. Ahora, hay que dejar de pensar en eso y ser un equipo con las mismas características del minuto 1. ¿Crees que, sobre todo a los jugadores, puede ser frustrante verse en una situación que se puede haber repetido en más partidos, decir, en las regalaciones, pero en que no termine entrando? ¿Crees que puedes...? Pues mira, yo entiendo que defienden eso, pero yo he visto al equipo muchas veces. Y la primera parte que hemos hecho hoy, perdón, no la había visto. No la había visto. Había visto un equipo que sí, que transitaba bien, que generaba ciertas ocasiones, pero la primera parte que hemos visto es que estaba encantado de la primera parte que hemos hecho. Los resultados manios, pero ese nivel de concentración, de juego, de llegadas, tal, no lo había visto. Y tal, entonces, ya está, esto es una vida nueva, recuerdo lo que pasa antes, lo que pasa ahora es que Ludo tiene un gran partido, ante el mejor equipo del mundo político de la teoría, y empatamos sufriendo en los dos minutos, y que hoy, en la misma parte, hemos acumulado, llaman niaculado, porque dijimos que están nosotros mismos, que no eran capaces de generar la, pues, ya está, entonces, entiendo que generé esa sensación, sí, pero, claro, lo que es mío, si no la sigue creando, entonces, pues, la verdad es eso, porque no, no puedo permitir que mi equipo reciba un poco, y se bloquee, o piense, que mata, es que no, no bloqueo. Sin individualizar, pero bueno, lo hago de Kragi, si le hemos visto poco, en lo que va a ir temporal, ¿cómo lo has visto? Pues, esto es genial, ha visto un jugador que es muy fuerte en los dos, que ha movido en el momento, que ha estado sentado, que ha conseguido parar, aunque ha venido a hacer la categoría, como es Dago, pero que te lo he visto bien, pues, las bajas te permiten esto, que tú veas cuadro, que a lo mejor no tenía minuto, y en el sentido, ahora, no tiene ninguna duda contra sí, desde que la semana pasada emitimos, y esta semana no fue, y la verdad es que el chico ha estado muy bien, está muy bien, es muy joven, y, bueno, tiene un nivel de concentración y de ciertas situaciones, que nos genera mucha confianza. En la segunda parte, ha tenido una acción, ciertamente polémica, con ese terreno de Cristian, con el deporte de Cristian, un momento abriado, pedía penalti, de maquillo, un momento. Es que la hace no con el deporte, porque el central queda, es que, ¿qué vamos a hacer? Si no podemos, que te puedo contar lo que quieras, porque igual hay una segunda amarilla ampliada antes del carro, y no la ha sacado, y puedo contar lo que no pude. Eso no lo podemos controlar, pues, tenemos que seguir en la línea, estas cosas que no se pueden controlar, es menos dejarla a una.